Muy buenos días amigos y suscriptores de YouTube, en este video voy a hablar de las 9, 9 cosas que quiero en el próximo Galaxy S9. Pero este mismo video va a ser parte del segmento que mando a la República Dominicana para que lo pongan en televisión. Así que cuando yo diga esta noche en Tecnoclick, no se asusten, es el mismo video, pero para que entiendan. Después del logo, comenzamos con lo que es el segmento de las 9 cosas que quiero y si al final tengo algo más que decirle, lo agrego ya como que para ustedes. Vamos con el logo y comencemos con el video. Buenas noches y bienvenidos a Tecnoclick. Una vez más, Víctor Díaz desde Marciano Tech para mantenernos informados con lo más reciente del mundo de la tecnología. Y como ya tenemos fecha oficial para la salida del próximo buque insignia de Samsung, el Galaxy S9, ya he hecho varios videos con los rumores que pueden ser que veremos en este dispositivo. Pero ahora quiero hacer algo diferente. Ahora quiero hacer las 9 cosas que quiero ver, las 9 funciones, las 9 características que me gustaría ver en el Galaxy S9. Comenzando con la primera, obviamente el desbloqueo en la pantalla es algo que ya existe. Yo lo probé, aquí hice un video también demostrándoselo. El desbloqueo en la pantalla obviamente es algo mucho más futurista. No tendremos el problema que tuvimos en el Galaxy, el desbloqueo, las huellas dactilares al lado, justamente al lado de la cámara. Y mucha gente siempre le topaba la cámara, se confundían con el botón y eso solucionaría todo. El punto número 2 o la característica número 2 que me gustaría ver es que tenga ese desbloqueo de huellas dactilar. Si no lo tiene en la pantalla, que lo tenga atrás, que lo pongan abajo, que no lo pongan en el mismo sitio donde estaba. Hemos visto rumores de eso y que también tenga el desbloqueo facial, que he hablado mucho de eso también. Y lo que dicen los rumores es de que tendremos un desbloqueo facial con un Intelligent Scan. Que lo que va a hacer es tener una combinación del desbloqueo facial y el desbloqueo iris. Al mismo tiempo, ahí están viendo un video de cómo va a funcionar una combinación de estos dos. Yo procuraría que sea más rápido, o sea, que lo mejoren y que sea más rápido y que tenga esas dos opciones. Tanto el desbloqueo con huellas dactilares en las pantallas o en la parte de atrás y el desbloqueo en la pantalla frontal. Otro punto ya, continuando con el número tres, es de la cámara frontal doble para poder hacer retrato en la cámara frontal. O sea, es una doble cámara frontal para eso mismo, para el retrato. Aunque vemos que otras empresas como Google y Apple usan una sola cámara y usan... Bueno, Apple usa dos cámaras, usa también la cámara del desbloqueo facial y Google usa una sola cámara y usa programas. Para hacer eso, a mí, yo quisiera que la tuviera como lo vimos en el A8. Y creo que sí lo va a tener porque lo vimos en el A8. También, otro punto es la cámara trasera, que es algo que no vimos en el Galaxy S8, pero sí lo vimos en el Galaxy Note. Vimos que tenía doble cámara trasera y hacía la foto retrato y tenía varios cambios que se le podían hacer, pero esos cambios eran muy pocos. Solamente se podía cambiar el background un poquito más opaco o menos opaco, pero me gustaría que le agreguen las funciones lighting. También, que se la copien al iPhone, no me importa. Son unas buenas funciones y de eso se trata la competencia, que hagan algo como lo tienen y que lo mejoren un poco. Continuando con el punto número 5, me gustaría que el botón Bixby, el botón para activar Bixby, se pueda configurar y podamos elegir cualquier otra cosa. Digamos que a usted no le guste Bixby o quiera el Google Assistant, también usted lo pueda cambiar ahí. Es algo que se ha rumorado mucho y puede ser que Samsung, siendo tan bueno como son, nos den esto para nosotros elegir. Otro punto que también me gustaría ver es, obviamente, que el dispositivo sea más rápido y puede ser que sí va a ser mucho más rápido que el Galaxy S8, porque va a tener el nuevo Snapdragon 845 por primera vez en este dispositivo, en cualquier dispositivo realmente. Y lo que dice Qualcomm cuando lo fabricó es que este dispositivo es mucho más rápido y eficiente con la batería. Y ahí agrega otro punto, una mejora en la batería, que la batería sea mucho mejor que el Galaxy S8. Y aunque digamos que no venga con más miliamperes, no es algo que yo le voy a prestar mucha atención, porque aquí lo que me va a importar es la eficiencia. Como ese procesador, como ese Snapdragon 845 va a hacer que sea mucho más eficiente, tanto para darle una mayor velocidad y también para darle una mayor eficiencia al momento del consumo de la batería. Algo que me gustaría ver y siento que sí lo va a hacer es que el dispositivo no sea más caro, sino que o se mantenga o sea un poco más barato. Y este es un punto más relajado que a mí sí me gustaría ver. Y por último, un punto muy importante es la velocidad del sistema operativo. Que el sistema operativo sea más liviano. Es algo que hemos venido viendo en cada línea del Galaxy que cada vez le quitan más cosas, que lo hacen más liviano. Yo espero que ahora sí venga mucho más parecido al Android puro y eso yo lo voy a disfrutar mucho. Como siempre, en mis redes sociales, díganme qué ustedes piensan del Galaxy S9. Vamos a tenerlo aquí ya disponible. El 25 de febrero es el On Pack. Yo voy a estar ahí gracias a ustedes, gracias a su tremendo apoyo y nos estaremos viendo por allá. Bueno, mi gente, eso ha sido todo. Ya vieron el segmento para la República Dominicana. Díganme en los comentarios ustedes aquí. ¿Debería yo cambiarlo el Mate 10 que tengo aquí? ¿Lo cambio por el S9 o qué onda? O sea, ¿qué ustedes piensan? Vamos a debatir un poquito aquí en los comentarios. Eso ha sido todo por este video. Si hubiera gustado, siempre una manito arriba. Marciano Tech, cierra sección.